Buenas Youtube aquí os traigo un vídeo de Modern Warfare 3 mi primera partida de PC vale es un duelo por equipos y fundación un mapa de los DLCs y como veis ya empecé con la partida empezada y nada pues quería enseñarosla ya que en equipos no puedo grabar puesto que a pesar de que juego en equipos y tal pero no tengo capturadora vale ahí se me da bastante mejor que aquí la verdad y la verdad que pasé la primera partida pues muy bien me hago 21 bajas vale, me hago un las rachas que tengo ahí el Predator, helicóptero y AC-130 vale y la verdad es que bien como veis juego por For Delta One vale para que no lo sepáis lo que es es un un programa o un launch que hace que que pueda jugar a servidores privados vale, a demo de Warfare 3 y demás y pues nada aquí 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 está la la primera partida la verdad es que he estado intentando instalarlo y así ahora cuando cuando he podido entrar y poder jugar y la verdad es que bastante bien llevo las ACR porque te dan unas clases predeterminadas que se ve que las personalizan ellos mismos y puedes cogerlas y la verdad es que muy bien eso está bastante bien porque no tienes que empezar con la típica clase de los pepos y tal y como veis pues aquí adaptándome un poquito ya que no me conozco apenas el mapa no quería moverme mucho tampoco ahí había uno era mi compañero y nada pues como veis tampoco hay creo que damos tres para tres saco el Predator aquí me llevo un poco para tirarlo porque como todavía no me sé los controles no no sé tirarlo bueno por ahí ahí lo tiro como podéis ver me llevo a uno me queda uno para el Cobra y nada pues sigo aquí esperando o campeando más bien porque la verdad es que siendo la primera vez y también estaba familiarizando un poquito con los controles porque el ratón y el teclado hago un poquito nuevo para mí como veis la verdad es que los primeros tiros no no los suelo acertar ahí veo uno y me cuesta como veis me cuesta apuntarle aquí viene otro le intento tirar el C4 nada sube y aquí con bastante suerte lo mato me quedan dos para la C ahí está mi Cobra me deja uno intento sacármelo como pueda mira que los veo en el mapa como le tiran el Cobra y por suerte y por suerte pues pillo a dos y nada aquí pues a tirar hace media hora después hasta que encuentro la tecla que es la verdad es que no estoy nada familiarizado con los controles pero nada y es muy muy distinto lo que es lo que es del los controles del Xbox y tal más quien juguéis PC y Xbox lo sabréis o quien juguéis Play y PC lo sabréis la verdad es que bastante raro aquí le cuele un misilazo bastante bueno y nada se ve que los espanto porque después de esto y un poco más se van de la partida y la verdad es que pues para ser la primera no está nada mal o o yo soy el que he empezado muy fuerte o yo soy muy malo porque vamos muy bueno no creo yo que que pueda ser cuando llevo dos horas jugando a esto aquí me pienso que el el este no es mío aquí hago a uno de venir escopetazo pensaba que me mataba eso no sé ni donde reviento supongo que encima y me hago un lío a ver si luego me toco sensibilidad y demás y aquí mira ahí veo a uno como veis no no es que tenga mucha precisión la verdad y me asusto en nada que veo a a otro compañero y nada aquí ya van quedando menos y aunque los voy buscando pero no no los tengo o sea no los encuentro mejor dicho ahora aquí creo que engancho a otro un poco de estrangis ahí lo engancho y me voy con el radar en busca del otro y creo que lo mato y se marcha de la partida o se marchan después no me lo quitan me lo quitan y creo que se marcha de la partida y nos dejan si nos dejan unos 12 y nada pues me quedé en 21 bajas más o menos cerca de la moa y pues eso ya subiré más ya intentaré hacerlos un poco mejor y tal y soltarme un poquito más para no campear y eso y nada pues si os ha gustado darle a me gusta y si me queréis decir algo dejarme alguna sugerencia pues dejarse algo en los comentarios vale venga hasta otra